Hola chicos, bueno he dejado a la niña de casa porque no le dan el gato hasta las... hasta la una y pico y mira donde estoy. Veis, esta es la segunda estación de autobuses, vale, esta es la antigua. Vigo Guisara, antes solo había esta. Porque la otra donde vine yo en tren es la nueva. Veis, estamos aquí en... que no sé cómo se llama esta avenida. Ah, y en el Arenal. Esta es la avenida del Arenal. Y eso que veis ahí, ese edificio que veis ahí con esa V, veis, es la estación de trenes, la antigua.